El otoño empieza, lo siento en el aire, y es que las hojitas empiezan el baile. Ellas se sueltan, giran hacia abajo, y a los barrenderos les da mucho trabajo. El otoño es bonito, con días de sol, y todo el paisaje se vuelve marrón. Marrón y amarillo como el membrillo, marrón y dorado, todo empapelado. El paisaje cambia, el otoño empieza, disfrutemos juntos de toda su belleza.